ah hola buenos días bienvenidos un día más a estos sus 365 días con dios 365 devocionales que cambiarán tu vida hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la escritura que está en el evangelio según san mateo capítulo 7 verso del 24 al 29 vamos a ello cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas en este texto que hemos leído podemos ver dos situaciones de dos personas a las que se las que se enfrentan a dos situaciones completamente iguales las adversidades las adversidades perdón les golpean por igual a los dos pero hay una diferencia la construcción de cada casa la construcción de su casa hay veces que nosotros tenemos prisa en que todo se haga en que todo llegue a nuestra vida cuanto antes y que todo se dé ya queremos que todo sea ya que las palabras se cumplan ya que las promesas de dios se cumplan cuanto antes que se cumplan ya y comenzamos a edificar deprisa sin prestar atención a los detalles y sin esforzarnos lo suficiente y cuando queremos que dios cumpla su propósito en nosotros lo que no podemos hacer es edificar sin esfuerzo edificar la casa sobre la roca es dios nos está llamando a que escarbemos a que profundicemos en el terreno que profundicemos bien hondo para tener buenos cimientos cuando tú haces cuando en la construcción yo he trabajado en la construcción y cuando se trabaja la construcción cuando van a hacer una con una obra lo primero que hacen es escarbar bien profundo hasta encontrar un sitio sólido sobre el cual comenzar a poner los cimientos de los que va a ser ese edificio o esa casa y lo peor que se puede hacer es edificar al ras sin profundizar sin cimentar hacia abajo hacia lo profundo y tantas veces nosotros como queremos las cosas rápidos como queremos que todo nos vaya cuanto antes y nos metemos en esta vorágine de comida rápida desde de todo rápido de que queremos esto ya de que queremos aquello ya y comenzamos a edificar ya pasar por alto a pasar por alto cosas que son imprescindibles en nuestra vida dios nos habla a través del pastor nos habla a través de la pastora nos puede hablar a través de la biblia nos puede hablar a través de los sueños pero tantas y tantas veces pasamos como por encima como que no no le damos la suficiente importancia de lo que dios nos está hablando entonces dejamos de edificar de edificar o por ejemplo hay algo que nos dicen como que no nos sienta muy bien como que si dios lo dice pero a mí como que esto no me gusta mucho entonces dejamos de poner eso en los cimientos de nuestra casa y la casa comienza a tambalearse a tambalearse tú no puedes coger edificar una casa escúchame bien edificar una casa y no poner los cimientos son los las columnas bien cimentadas en toda la casa porque cuando el señor aquí se refiere a una casa se refiere a nuestras vidas a la vida en general de cada ser humano de cada persona de cada cristiano entonces tu casa que representa tu vida no la no puedes coger y edificar un pilar de una cosa un pilar de otra y dejar de poner un pilar en una de las en tu casa no puedes dejar de poner un pilar porque porque entonces el peso de toda esa casa se va a proyectar sobre el lugar en el que no hay un pilar en el lugar en el cual no hay un soporte que sujete la casa que pasará se vendrá abajo tú porque hay muchas personas que están en sí pastor pero yo hago esto yo hago aquello yo hago lo demás allá pero no por ejemplo no cumplen ciertos principios ahí está principios de la biblia que son los pilares fundamentales nuestros en nuestra vida ah no bueno pastor pero yo es que esto sabe yo es que aquello es que el antiguo testamento es que no vamos a meter excusas porque la biblia toda ella es la palabra de dios y hay que cumplirla pero comenzamos a edificar sobre la arena porque edifica sobre la nena edifica sobre la arena cuando tú no le prestas atención a la palabra de dios cuando dios dice fijaos bien dice aquel que hace aquel que hace ya no es el que la escucha es el que la escucha y el que la hace el que la pone en práctica el que comienza a edificar dónde estás edificando tú has edificado de prisa bueno esto sí esto no aquello sigue aquello no y dejas materiales por el camino tu casa se va a venir abajo porque no está sólida no valen los materiales pero cuando tú te ves profundizas en lo que dios dice y comienzas a levantar tu casa conforme a todo lo que dios ha dicho y plantas los pilares fundamentales en tu vida en tu casa vendrán tormentas porque las tormentas vienen para los dos no es que yo soy cristiano yo pensé no 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 tormentas para los dos temporales van a venir para los dos tanto para el insensato como para el prudente pero la diferencia es cómo has edificado tu casa cómo has puesto los pilares en tu casa porque si tus pilares y la edificación y el cimiento está bien no importa lo que venga golpeará pero tu casa quedará firme pero si sin embargo has dejado de de fundamentar te has dejado de poner esos pilares te has dejado de meter el material que hace falta para poder tener la casa bien firme y no has excavado sino que has hecho por encima has comenzado a edificar por arriba por encima bueno pues eso es lo que vas a tener cuando llega una gran tormenta tu casa va a caer porque es irremediable lo dice la palabra de dios pero lo que si no puedes hacer es decir ay la casa se me cayó señor señor ven y tal pero si el señor ya te lo dijo el señor ya te lo dijo por mucho que el señor venga y te apague el fuego si el cimiento no está bien si los pilares no están bien puestos vas a tener siempre el mismo problema párate y comienza a edificar donde dios te ha dicho comienza a edificar donde dios te ha mandado deja de ser suave deja de de decir bueno no importa bueno esto aquello esto no 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 déjate de los buenos y déjate de estas cosas porque lo único que van a traer es ruina y destrucción a tu vida no lo digo yo lo dice la biblia entonces párate vino se acabó voy a cimentar bien voy a creer en lo que dios dice y voy a obedecer lo que dios dice porque ahí voy a cimentar bien mi casa amén déjame orar por ti señor yo te pido en el nombre poderoso de jesús que tú hagas un milagro en sus vidas señor que tú les ayudes que tú les des ese esa luz de que ellos tienen que comenzar a cimentar bien su casa a cimentar bien su vida para que venga lo que venga ellos lo puedan enfrentar porque sus vidas están cimentadas sobre la roca gracias señor por cada una de las cosas que haces en nuestras vidas yo los bendigo y declaro sobre vosotros que lo mejor del señor está por llegar a vuestras vidas chao nos vemos en el siguiente devocional chao y